¡Hola y pelotopianos! Hoy os voy a enseñar cómo se juega a este Impact, la batalla de los elementos. Es un juego que ha traído la editorial Maldito Games, originalmente de Ravensburger. Y es un juego de 2 a 5 jugadores, cuántos más mejor, más chicha, de 8 a 99 años. Aquí puede jugar todo el mundo y las partidas la verdad es que son súper rápidas. Así que sin más os voy a enseñar cómo se juega. Este juego es tan sencillo que directamente lo voy a explicar con vosotros, no hay ningún tipo de preparación. Simplemente la propia cuna de la caja nos va a servir de lanzadados de caldero. Y vamos a repartir todos los dados que haya dependiendo del número de jugadores. Pues a 2 son 8 y vamos a ir repartiendo diferente número de dados. Todos los jugadores tendrán el mismo número de dados, así que es posible que alguno quede fuera. Siempre vamos a colocar o a lanzar 1 al centro del caldero y va a ser el inicial. Lo que vamos a hacer con nuestro número de dados, vamos a imaginar que somos 3 jugadores y recibiremos 7. Cuando toque nuestro turno obligatoriamente tenemos que lanzar de uno en uno nuestros dados. Podemos hacerlo con cuidado o podemos hacerlo lanzándolo al centro. Primero, es válido que los dados que haya dentro del caldero sean modificados. Puede pasar diferentes cosas. Lo primero, que no salga una cara en negro, una cara blanca. Tantos dados salgan de esta forma, igual que si he girado uno que ya está en el tablero, lo voy a eliminar directamente de la partida. Otra cosa que puede suceder es que lance y los símbolos sean distintos. No haya ningún símbolo, aunque hubiese más dados dentro del caldero, que los símbolos sean distintos. Entonces tengo la opción de pasar o de seguir lanzando dados. Y otra cosa que puede suceder es que lance y me salgan símbolos iguales. En ese caso, cojo todos los dados que tengan la misma cara visible y mi turno se acabará en este momento. Y pasaremos al siguiente jugador en orden de turno, de las agujas del reloj. También puede pasar otra cosa. Y es que, por ejemplo, yo lance y se modifiquen los dados o queden pocos dados y todos los símbolos tengan la misma cara visible. En ese caso, también me los llevaré, pero en este caso queda el calderón vacío. En ese caso, al comienzo de nuestro turno, lo que debemos hacer es lanzar todos nuestros dados. Ocurre un gran Big Bang y debemos lanzar todos los dados que tengamos en la reserva. Y va a funcionar de la misma forma. Los dados que tengan la misma cara vendrán para nosotros, los que tengan cara negra se eliminarán. Y con esto se seguirá jugando el resto de la ronda. Con esta tirada también vamos a poder perder todos nuestros dados si no tenemos muchos dados y además salen caras desiguales. En el momento en que un jugador se quede sin dados en su reserva, quedará eliminado de la partida. Pero no os preocupéis porque estas partidas son muy rápidas y enseguida podremos enganchar con otra. La única norma extra es que en todo momento, si tenemos dados en la reserva, deben ser visibles para todos los jugadores. Y no podemos taparlos para que se equivoquen o para que piensen que ya he sido eliminado o algo así. Esta es la forma básica de jugar. No os va a recordar mucho al Strike, pero este Impact lo que hace es tener esta variante de la batalla de los elementos. Y como veis, cada uno de los dados tiene un símbolo diferente. El huracán, el agua, la roca, la tormenta eléctrica y el fuego. Obviamente la sexta cara es la negra. Si queremos jugar con los diferentes elementos, lo que vamos a hacer es activarlos en el momento en el que haya dos o más iguales dentro del caldero. Se va a jugar de la misma forma, vamos a ir lanzando dados de uno en uno, pero dependiendo del que hayamos decidido activar, que lo podemos decir al inicio de la partida, por ejemplo, lanzando un dado, pues el inicial es el fuego y sabemos que vamos a jugar con fuego. Os voy a explicar lo que hace cada uno de los elementos en el caso de querer activar la batalla de elementos. Por ejemplo, el huracán, que es este viento, cuando haya dos o más iguales, el jugador activo, es decir, el que ha lanzado, va a coger todos los dados que tengan símbolos iguales, como normalmente, y todos los jugadores vamos a pasar todos nuestros dados, tengamos muchos o tengamos pocos, a nuestra izquierda. Eso quiere decir, si yo tengo una reserva así de dados, que cogeré todos los dados que hayan salido de viento, los cogeré, pueden o no quedar dentro, igual que hemos explicado antes, y todos, excepto los que estén eliminados, nos vamos a deshacer de nuestros dados y cogeremos los dados de nuestro jugador de la derecha. La siguiente opción será la roca, que cuando haya varias rocas en el caldero, lo que vamos a hacer es coger todos, se van a apilar, vamos a apilar uno encima de otro y los vamos a poder utilizar en turnos posteriores, pero todas estas rocas vamos a tener que lanzarlas a la vez, con las mismas normas, despacio, o intentando dar a otros dados para que giren, pero tantos dados en forma de roca tengamos, tantos voy a tener que lanzar juntos en turnos posteriores. Lo siguiente va a ser la ciénaga, que es el agua. La ciénaga, pues obviamente, no se va a mover o a hacer un barrizal dentro del caldero, y esos dados no se pueden sacar, salvo que consigamos pues darles un golpe y que cambien su cara. Si no, por muchos que haya dentro con el símbolo de agua, no se van a poder sacar. En el momento en el que haya dos símbolos de fuego, lo que vamos a hacer todos los jugadores, es decir, que en este caso vamos a tener que estar atentos al caldero, da igual quién esté lanzando los dados, todos los jugadores van a tener que coger todos sus dados que les queden en la reserva y apilarlos. El primero que lo consiga, es decir, el jugador que tenga menos lo va a tener más fácil, pero el primer jugador que lo consiga va a tener que decir alto, todo el mundo para, y el jugador que lo haya conseguido cogerá los símbolos iguales de fuego que haya en el caldero, y el siguiente jugador en su izquierda será el siguiente en lanzar los dados. Por último queda el rayo, que sería la tormenta eléctrica, igual que siempre, si hay dos o más dados con el rayito hacia arriba, el resto de jugadores deben coger uno de sus dados de la reserva y lanzarlos inmediatamente al centro. Y el jugador activo cogerá, igual que siempre, todos los dados que tengan símbolos iguales, ya dará igual que sean rayos o que sean otra cosa. Después de ese lanzamiento, el jugador activo va a coger todos los símbolos que sean iguales. Por último hay una variante muy loca, pero creo que todos los jugadores que jueguen deben saber perfectamente la habilidad de cada uno de los símbolos, y es activar todos los poderes a la vez. Esto puede ser muy loco, y en las reglas viene una forma de cómo hacerlo, dice variante avatar, y es que se activan de una forma concreta, porque si no cada uno de los jugadores va a hacer un papel diferente. Entonces lo primero que haremos será quitar los dados en blanco, lo segundo obviamente la tormenta eléctrica, si se producen varias cosas a la vez, pues la primera será la tormenta para que todos los jugadores tiren los dados, el jugador activo cogerá lo que necesite y se activará la columna de fuego en caso de que la haya. Haremos nuestro montoncito, el jugador que lo haya conseguido primero cogerá los símbolos de fuego, y después haremos lo mismo con las rocas y el huracán. Pero vuelvo a repetir que todos los jugadores deben saberse bien los símbolos y los diferentes efectos que tienen. Así que así de sencillo ha sido este impact todo lleno de dados. Ya lo habéis visto, es un juego muy rápido, es un lanzadados, hay muchísimo pique, y bueno, pues cuanto más variantes le metáis mejor, si queréis jugar con un elemento, con ninguno para empezar a aprender. La verdad es que es un filler, un party muy divertido, muy cortito, con lo cual se va a prestar a hacer muchas partidas de seguido, y seguro que el que pierde quiere la revancha fácil. Nosotros, según lo recibimos aquí en Mi Peltopía, lo abrimos y lo jugamos inmediatamente, es súper fácil de aprender, tiene dos hojitas de reglamento, y bueno, si encima os habéis visto el vídeo, pues ya muchísimo más rápido. Y nada más, es un juego que a nosotros nos ha gustado mucho, lo recomendamos, no es un juego de culo duro, como los que estamos acostumbrados a ver, pero es un juego muy divertido, muy familiar, este sí que se le va a poder sacar a cualquier miembro de la familia, y seguro que todo el mundo se va a reír. Nos puede gustar más o menos, según el tipo de juegos que tengamos en nuestra biblioteca, pero seguro que los peques y la familia se lo va a pasar muy bien con este juego. Nosotros estamos deseando de juntarnos con los coleguillas y echarnos unas risas. Así que nada más, esto ha sido Impact, la batalla de los elementos, así de simple, así de sencillo. Como siempre dejamos nuestras redes, que podéis preguntarnos lo que tengáis cualquier duda, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. ¡Hasta luego!